Un gobierno negro, que sirva y popular ¿Tú qué opinas de lo que ocurrió el día sábado? Sobre todo, ¿para ti qué simboliza la toma de Enrique Peña Nieto? Pues una opresión, ¿no? Es una forma de... bueno, para empezar estaba comprado, ¿no? Desde el principio No es como el voto del pueblo, es como lo que ellos quieren Entonces, este... No hace falta que alguien tome riendas de esto, ¿no? Ok, ¿tú crees que hay la posibilidad De que haya un cambio de conciencia A partir de todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro país? Sí, claro, claro Como vamos dando la gente A los que estamos protestando Yo creo que a la gente Finalmente le puede dar como... Le puede caer el vinte de lo que está pasando Un cambio social Un cambio social Puede haber ¿Qué cambio lo está dando sobre todo los jóvenes? Sí, sí, claro Más que nada lo vamos a ver es por todos los que estamos protestando Los que nos estamos atreviendo Porque a lo mejor la gente mayoría ya se resignó Ya no tiene tanto esas ganas de cambiar O ya se acostumbraron Y los jóvenes son los que queremos el cambio ¿Qué piensas de que se haya detenido a muchísima gente durante estas manifestaciones? No, no mal, no, verdad, no No tienen por qué O sea, estamos protestando Y que los detengan Bueno, que los detengan a ellas Pero no No se vale ¿Alguna cosa más que nos quisieras decir? Este... No Bueno, pues te agradecemos muchísimo Estamos transmitiendo en vivo para el Centero Medio Blogspot Gracias